Siendo las 10 horas de este tercer día de la primera semana internacional de los drones, agricultura de precisión, damos comienzo con nuestra segunda ponencia de dicho día con Andrés Valencia. ¿Quién es un experto en LIDAR con más recesamiento de datos de LIDAR? Es ingeniero mecánico de la Universidad con base en Orlando, cursando proyectos en LATAM. LIDAR para CIVICULTURA 4.0. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para que empecemos. Soy Andrés Valencia. Me da mucho gusto estar con ustedes en este tiempo. Bueno, a continuación les voy a compartir mi pantalla para que empecemos con la presentación. Bueno, vamos a hablar específicamente sobre los usos de los sistemas LIDARIT en la silvicultura. Los beneficios que tiene el uso de esta tecnología en esta industria. Desde LIDARIT hemos acompañado proyectos, bueno, desde el área mía, que hago parte del equipo, que damos soporte para los países de habla hispana. Hemos acompañado muchos proyectos en todo Centroamérica y Suramérica. Y realmente hay unas diferencias muy importantes o unas ventajas, beneficios muy importantes que esta tecnología permite en la silvicultura. Y es parte de lo que vamos a ver. Pero vamos a empezar viendo sobre qué es la tecnología LIDARIT, cómo funciona. Y básicamente nuestros sistemas son sistemas que están basados en sensores láser, sensores láser que disparan pulsos de luz. Esos pulsos de luz chocan contra los elementos y logramos medir dónde chocan y georreferenciar cada uno de esos puntos donde chocó cada pulso de luz. Y con eso es que se reconstruyen las famosas nubes de puntos. Esto lo hemos integrado con motor de inteligencia artificial o desarrollos en inteligencia artificial para poder hacer la interpretación de esos millones de puntos que se levantan usualmente en un proyecto. Así que es una integración de estas dos tecnologías. Y de esta forma lo que hacemos es medir desde diferentes plataformas. Puedes hacerlo usando drones. Tenemos algunos clientes que ponen nuestros mismos sistemas en vehículos aéreos como helicópteros, aviones o incluso automóviles. O algunos casos caminando para hacer escaneos desde tierra. Vamos a ver algunos casos en las diferentes industrias, pero muy enfocado en el uso desde drones, que aquí ven una foto. Los sistemas LiDAR los puedes montar en drones, diferentes plataformas, sistemas como independientes del drone. Puedes usarlo en diferentes tipos de drones. Siempre y cuando te permitan cargar el peso de este sistema. Tenemos sistemas desde 1.2 kilos hasta sistemas de 5.5 kilos. Así que vas a poderlo transportar en cualquiera de estos drones para hacer los escaneos. Lo que ven aquí es un ejemplo de una nube de puntos. Este es un corte, una sección transversal de una nube de puntos en una plantación forestal en Paraguay. Ahora, miren que ahí pueden observar, ustedes lo ven como una foto. La realidad es que cuando uno hace zoom en esto, ve todos los puntos. Cada uno de los puntos que chocó en cada uno de estos sitios. En la vegetación, en las hojas, en el tronco, abajo en tierra, en el otro tipo de vegetación, en las malezas, la vegetación baja. Y les muestro esto para que se hagan una idea de toda la información que se tiene en un levantamiento, en un escaneo. Todos estos detalles ven la arquitectura incluso de cada individuo. Y con eso se pueden empezar a imaginar los beneficios que este tipo de información puede traer a la silvicultura. Puedes medir el terreno para extraer las topografías. La topografía del terreno es un uso importante que le dan la planeación de las plantaciones para identificar las pendientes de los diferentes terrenos y poder hacer la planeación de la siembra, ¿no? De cómo va a ser la plantación, diseñar la plantación. Esta definición se debe a la cantidad de pulsos de luz que disparamos por segundo. Estamos hablando que usualmente en un escaneo podemos tener hasta un millón cuatrocientos mil pulsos disparados por segundo. Y esto permite levantar toda esta cantidad de detalles. A diferencia de las fotos, ¿no? Cuando uno compara este tipo de visualizaciones con lo que se hace a través de fotos o de fotogrametría, los resultados son bastante diferentes. Básicamente cuando simplemente tomas fotos y hace una reconstrucción a partir de fotos, no tenemos los detalles de los troncos o de la arquitectura de individuos, sino que lo que vemos en un perfil transversal es como si hubiera estirado una sábana encima de toda esta vegetación. Entonces con eso podemos empezar a ver por qué es tan importante o el alcance que nos puede dar un levantamiento con láser, un mapeo láser. Miren aquí un ejemplo. Este es el modelo digital de terreno, o sea, el terreno que nos queda después de haber clasificado todos los puntos de vegetación que tenemos encima. Pero esto es como para hacer la introducción de los usos que se pueden tener en estudios forestales a partir de la información. Miren este perfil y ven aquí en este perfil como cada individuo de vegetación se ha segmentado, o sea, que toda la plantación en sus diferentes lotes o predios, cada individuo se ha separado y eso nos permite tener información por cada individuo, o sea, llegar a inventarios forestales. Estas características de separar cada individuo y no solamente cada individuo de la misma especie, sino también separar entre las diferentes especies que pueden haber alrededor de la plantación o debajo de la plantación, cierto, en medio de la plantación. Eso nos permite llegar a inventarios forestales. Entonces, esa caracterización la hacemos a través de inteligencia artificial. Constantemente estamos entrenando nuestros sistemas para que encuentren diferentes especies, diferentes características. Esa es una de las soluciones. Miren este predio visto desde arriba, cada individuo separado. Eso nos permite también hacer información por lotes, tener mapas de crecimiento, entender las alturas, alturas promedio, alturas por individuo. Y algo bien importante es hacer una planificación de la producción de maderiable, llegar con estos datos a correlacionar para tener volúmenes de madera. Otros usos importantes son los modelos de combustible, poder hacer una predicción de cómo el fuego se puede propagar en la plantación. Y lo que les decía inicialmente, la planificación y diseño de la plantación a partir de la topografía o de esa información base inicial. Entonces, fíjense en cómo la información LIDAR te permite un uso inicial, como en esa etapa de exploración, de conocer el terreno, todo lo que hay en el terreno, los diferentes tipos de vegetación, de especies que hay, infraestructuras, la topografía, las pendientes, para poder entrar a diseñar una plantación sobre eso. Es como en la etapa de exploración. Y cómo después ya en el desarrollo de la plantación puedes hacer mediciones, mediciones del crecimiento de tu plantación, esas curvas de crecimiento, llegar incluso a inventarios forestales por individuos, altura por individuos, y hacer una planificación de producción de volúmenes de madera. Ese es como el control del desarrollo. Cuando hablamos específicamente de inventarios forestales, donde integramos la inteligencia artificial, lo que hay que identificar primero es individuos, vamos a verlo aquí, cómo se georreferencia cada individuo, se encuentra cada individuo, hacer esto desde fotos, cuando la plantación es alta, cuando ellos se sobreponen o se overlapan entre ellos, es muy difícil. Con la tecnología nuestra, como les mostré hace un rato, en un perfil puedes ver toda la estructura de un árbol, identificarlo, individualizarlo, y contar cada individuo, y georreferenciar cada individuo. Entonces eso nos permite hacer el conteo y la georreferenciación del individuo. Después tener la cuantificación por cuadros. En esta parcela tengo tantos individuos, sembré tantos, ahora tengo tantos, tengo tantos de tal altura, identificarlos por sus alturas también, e incluyendo el área, tenemos la información de altura, incluyendo el área foliar. Después les voy a contar por qué es importante todos estos datos. Miren este detalle. Usualmente cuando se hace un inventario forestal y se quiere tener una estimación de volúmenes de madera, se requiere el diámetro a la altura de pecho, las alturas, en muchas ocasiones diámetros a diferentes alturas, y con eso poder llegar a los volúmenes, la medición de los volúmenes de madera. Bien, descontado al principio, hay diferentes formas de hacer esto. Un escaneo en drone, como los perfiles que vimos anteriormente, estos corresponden a escaneos en drone, y estos corresponden a escaneos en drone también. Pero este que estamos viendo aquí es un escaneo terrestre. Cuando se hace ese escaneo terrestre, es bien importante porque en el escaneo terrestre puedes medir directamente el diámetro de cada individuo. Eso es uno de los poderes que tiene nuestra plataforma de inteligencia artificial, porque al tener este escaneo, esta información, nuestra plataforma te encuentra los diámetros a la altura del pecho, las alturas del individuo hasta su primer rama, y esto es muy importante porque directamente vas a poder medir los volúmenes. Entonces, ahora uno a partir de esto se imagina el trabajo de hacer este escaneo terrestre, pues es un trabajo complejo, pero aquí empieza una correlación súper importante, porque a partir de estos datos, de esta primera etapa de ese escaneo terrestre, y de esos datos medidos directamente, lo que hacemos es en la misma plataforma correlacionarlos con las mediciones aéreas. Fíjense que en las mediciones aéreas, la definición del tronco es mucho menor. En estos escaneos aéreos, no puedes ir directamente al tronco a medir su diámetro, pero cuando tú tienes unas parcelas de muestreo en campo hechas con un escaneo terrestre, las correlaciones con estas parcelas, con el escaneo completo hecho de forma aérea, porque su rendimiento es mayor. Y con eso, a partir del líder aéreo, vas a poder llegar a las mediciones de los inventarios forestales. Bueno, hablando en este caso específicamente de la medición de volúmenes de madera a partir de un líder aéreo. Entonces, eso es importante conocerlo, porque ayuda a entender cómo se puede resolver todo el problema completo para llegar incluso a esta medición directa de volúmenes de madera. Este es como uno de los detalles más profundos a los que se llega con la información LIDAR, la información levantada a partir de nuestros sistemas. Pero fíjense en cómo también hay alrededor de esto la georreferenciación de individuos, altura por individuos y ese control de desarrollo, conocer la altura de la plantación en sus diferentes zonas o en sus diferentes áreas. Esto es lo que le llamamos como mapas de crecimiento. Este es un ejemplo de algún otro de los proyectos de nuestros clientes, donde se conoce por especies después de tener entrenado. Y aquí es muy importante, porque fíjense que esto se tiene que hacer y este entrenamiento es muy importante hacerlo por especies, por ubicaciones geográficas, porque las especies a veces tienen ciertas variaciones. Entonces, cada entrenamiento se debe hacer, es lo que siempre recomendamos a nuestros clientes, para cada caso específico, encontrar esas especies y después poderlas empezar a detectar automáticamente. Eso es una parte de una fase de entrenamiento inicial. Pero una vez eso está ya entrenado y funcionando, lo que hace es que se encuentran los diferentes lotes con las diferentes especies, con las diferentes edades incluso, y alturas. Y estos son los mapas que se obtienen, que básicamente nos permiten tener una cartografía entendiendo las edades y las especies en cada área. Y al ver acá el cuadro, que seguramente no lo alcanzan a ver ustedes allá, el cuadro de la derecha, muestra el detalle de cuántos individuos hay en cada uno de sus lotes, con sus alturas y su ubicación. Esto les habla un poquito, pues, del detalle de la información. De esta forma, se puede conocer si la plantación está llevando su desarrollo normal o si no está dentro del desarrollo normal. Esos son algunos de los mapas que generamos, como con esas alertas, cuáles zonas están fuera del desarrollo normal. Y además, con toda la información, pues, que ya les he repetido varias veces, altura, incluso densidad, coberturas y algunos otros estadísticos, que son los que finalmente se correlacionan para llegar a volúmenes de madera. Este es un ejemplo de un perfil de una plantación. Miren cómo se ve todo el detalle también. Estos son ya árboles súper densos con todas sus hojas. Cómo también se pueden segmentar, caracterizar y encontrar este fenómeno y esta característica usualmente es cuando los bordes, los individuos que no están en el medio, que crecen de una forma como más esbelta, sino que tienen este comportamiento en el borde. Eso hace parte también de la segmentación y de la identificación de individuos. Y esta parte, pues, ya se la conté. Cómo con esto se correlaciona el líder aéreo con el líder terrestre, con esos datos directos de diámetros para llegar a volúmenes de madera. Y su cuantificación, ¿no? Finalmente generar un mapa de volúmenes en todo el área, en todo el predio, según las edades también. Una pregunta que puede estar surgiendo en la cabeza sobre las precisiones que esto puede tener. Hemos llegado a precisiones en el orden del 5%, 7% en la estimación. En promedio es 5%, en algunos casos 3%, 5%, 7%. Pero cuando uno mira las soluciones convencionales, que es ir a medir, hacer la parcela de muestreo, medirlo y después extrapolarlo a toda la plantación, muchas veces esas estimaciones están con errores en el orden del 10 al 12%, por lo menos en muchos de los casos donde nuestros clientes han entrado a pintar soluciones. Este es otro uso, que es modelos de combustible. Es la identificación de la vegetación en la plantación, incluso en los alrededores. La caracterización de estas especies, de esas características, y con esto hacer esa estimación de esos modelos de combustible basados en la estructura forestal, ¿cierto? Como ya lo han visto en los diferentes perfiles, esa estructura forestal te ayuda a identificar el tipo de vegetación que tienes en la zona y con eso hacer estos modelos de combustible. Hoy día estamos con una clasificación de modelos de combustible en 16 clases y con esto se hacen esas simulaciones a partir de los mismos datos en LIDA. Hay todas unas recomendaciones que hemos recopilado en nuestra experiencia, alturas de vuelo, velocidades de vuelo, distancia entre líneas, para poder tener como una buena densidad de datos para llevar a estos modelos en la procesión de estos resultados. Con eso hemos hablado ya de los diferentes usos en la silvicultura y volvemos a partir de allí como al uso inicial, que es el que vemos en este video, y es obtener la información completa para la planificación y diseño de la plantación. Miren este video, este video nos muestra cómo el líder te muestra detalles muy finos en el terreno y esto permite ir a esas etapas de diseño con información mucho más precisa y completa para evitar correr riesgos a la hora de diseñar una plantación. Por ejemplo, la identificación de zonas que se pueden encharcar o que se pueden inundar y que pueden afectar después el crecimiento de la plantación, esas zonas bajas. Entonces, la información es completa al punto que te permite hacer esa planificación muy detallada y también el control, como lo hemos hablado. Este es un ejemplo de la nueve puntos ya clasificada, lo vimos hace un rato, y hace parte del proceso que se hace de la segmentación para llegar a los datos finales de inventario forestal. Y ahí hay diferentes formas de poder acceder a esta tecnología, nosotros hemos tratado de simplificarlo. Estos hardware, usualmente, el hardware, los sistemas líderes, usualmente son sistemas costosos, los sistemas nuestros que más se usan para forestar son sistemas como los Eagle X, que son sistemas que están por encima de los 110 mil dólares. El objetivo de nosotros en la IDARID es poder llevar esa tecnología que esté disponible muy fácilmente, de una forma mucho más asequible para diferentes profesionales. Entonces, tenemos una forma de llevar esto en modo suscripción, y esto hace que sea mucho más económico y con inversión inicial mucho más fácil, porque creemos que esto puede ahorrar muchísimo trabajo en campo con todo lo que han visto ustedes atrás, toda la información que se levanta, y toda la solución está integrada con las plataformas de procesamiento de datos, los servidores para hacerlo, la inteligencia artificial. Entonces, esta es como la forma rápida de llevarlo, y con eso, bueno, yo creo que rapidísimo he terminado mi presentación. Con esto, pues, buscaba hacer esa introducción completa a los usos que se tienen en la silvicultura, los costos incluso también de acceder a la tecnología, y el tipo de información que se puede obtener. Bueno, con eso yo termino, y bueno, creo que vamos a dedicar un buen tiempo a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias ingeniero Andrés, y pasaremos a la etapa de preguntas, esperamos, esperaremos un momento para que puedan formularlas en el chat de Twitch. por el momento yo tengo una pregunta que sería ¿qué recomendación le daría a los estudiantes de ingeniería para comenzar en la tecnología de IDARIT? Bueno, yo creo que una recomendación puede ser que hay suscripciones con una inversión muy baja, eso puede ser una forma rápida de empezar bajo una inversión muy pequeña, y con eso se va a poder usar, empezar a usar la tecnología, levantar datos, y empezar a conocerlo, yo creo que un paso inicial importante es una suscripción básica y empezar a relacionarse con los datos, ¿no? Lo interesante es que en la IDARIT hemos pensado en todo el flujo de trabajo desde tener el hardware de una forma muy rápida, muy sencilla bajo este método de suscripción para tratar de quitar esa barrera con las inversiones iniciales que el IDAR requiere, pero después también tenemos toda la plataforma de procesamiento de datos, ya que toda la infraestructura, la misma suscripción también está disponible, los servidores, la inteligencia artificial y demás, entonces yo creo que con eso podemos facilitar mucho el trabajo para llegar a resultados finales. básicamente nosotros creemos que el valor de la información está en el uso y las decisiones que se toma a partir de esa información, ¿no? por eso hemos buscado minimizar toda esa brecha en procesamiento, captura de datos, procesamiento, simplificando cada una de las etapas, pero esa es como la forma rápida de acceder para los estudiantes cuando ya empiezan a dar sus primeros pasos como profesionales en la industria y bueno, esa sería como la recomendación. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Una por Itzayana 202. ¿Se podría usar este sistema para la medición de metros de un terreno en cuanto a las áreas de construcción? Yo creo que no entendí bien. Los metros de un terreno en cuanto a las áreas de construcción. Los metros yo la verdad no entiendo bien la pregunta. La topografía la vas a poder levantar con nuestros sistemas. ¿Cierto? Uno vuela un área cualquiera que sea y vas a poder levantar todo eso con puntos. Se va a formar esas nueve puntos incluso abajo de la vegetación como los perfiles que hemos visto. Y desde allí vas a obtener los modelos digitales de terreno las planimetrías las curvas de nivel. Entonces si la pregunta estaba orientada como así uno puede tener esas topografías ahí las vas a poderlas obtener. Yo no sé si lo interpreté de forma clara o si alguno de ustedes me puede comentar. sí de igual forma si usted tiene algún correo o medio para que lo puedan contactar también puedan realizar la pregunta por ahí más específico. Igual tenemos otra pregunta por Bucio Andrea que nos dice ¿este sistema es exacto para las mediciones en terrenos a desnivel? Esa es muy buena pregunta voy a compartir de nuevo mi pantalla para que vean mi correo ahí ahí está mi correo es andres arroba laidari.com cualquier duda me pueden escribir la precisión en cuanto a terrenos a desnivel cómo funciona esa es muy buena pregunta y permite ampliar sobre cómo funcionan los sistemas nuestros y voy a responderla creo que de una forma amplia cuando uno hace una topografía convencional tú usas generalmente una estación total con la estación total te paras en un punto conocido y disparas hacia otro punto y mides dónde está hacia otro punto lo mismo funciona en nuestros sistemas sistemas tienen un sistema de navegación eso se llama una solución inercial que usualmente se conoce como GNSS INS que nos permite identificar en qué punto estamos en el espacio en cierto instante con una precisión de dos milímetros cierto dos a tres milímetros y desde ese punto ahora esa esa identificación de ese punto en el espacio tiene una precisión de dos a tres milímetros en XYZ en un sistema geográfico como WGS84 donde usualmente funcionan las soluciones de navegación basadas en GPS o en GNSS entonces a partir de allí tienes una posición inicial después disparas un pulso de luz o sea que toda la información que levantas alrededor está asociada a ese error inicial en ese sistema de referencia entonces esa precisión es la que vas a obtener bueno sumando el error del láser el error del instrumento que mide esta distancia donde chocó el punto o sea que estamos hablando que a final de cuentas para resumirles el ejercicio cualquier punto esté en desnivel o no esté en desnivel esté en una pendiente esté en un stockpile por ejemplo en minería esté en una montaña cualquier punto va a ser medido con un error que depende de la distancia desde que fue medido pero usualmente estamos a 50 metros en un error máximo de 2.5 centímetros un error máximo en la medición 2.5 centímetros cualquiera de los puntos dentro de las nubes de puntos cuando les compartí esos perfiles hace un rato todos esos puntos que ustedes veían allí cualquiera de esos puntos tiene una variación de más o menos 2.5 centímetros si fueron medidos a 50 metros cuando va uno en un escaneo terrestre con un backpack o con un vehículo los puntos tienen errores menores en el orden de 1.3 centímetros cuando son medidos en menos de distancias esos son el orden de los errores de nuestros sistemas perfecto muchas gracias le haremos otra pregunta ¿utilizan algún modelo de inteligencia artificial para procesar la información? así es los análisis que vieron mediciones de diámetros por individuo eso lo hacemos con inteligencia artificial básicamente han sido sistemas que hemos entrenado con parcelas en diferentes casos en diferentes países parcelas y mediciones y hemos ido correlacionando esos datos en el tiempo las formas en las que llegamos a volúmenes de madera también se hace con inteligencia artificial con correlaciones de datos que hemos hecho en la historia pero eso les decía en algún momento que es importante saber que al inicio de cada plantación es muy importante hacer ese entrenamiento la inteligencia artificial pues nos ha dado y nos ha incrementado esas capacidades para llegar a datos de mucha precisión ¿no? si funciona con inteligencia artificial gracias aparecen otras preguntas Jaime por Jaime Álvarez Marín la inteligencia artificial fue creada por ustedes me parece que es dentro de de la IDARIT la 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 aplicación de la inteligencia artificial para estos fines forestales es creada por nosotros ¿cierto? o sea toda la el deep learning es hecho por nosotros no el concepto de inteligencia artificial sino el entrenamiento específico de toda la red neuronal es hecha por nosotros escoger el modelo seleccionar el modelo entrenarlos distribuir los pesos eso es hecho por nosotros y llegar a esa inteligencia es hecho por nosotros tanto en forestal como en soluciones que tenemos en líneas eléctricas en cortes espiales si todos esos entrenamientos hechos por nosotros ok gracias otra pregunta en fotogrametría ¿es recomendable estimar volúmenes con dron y RTK sin utilizar lidar o es muy necesario el sensor lidar la experiencia de nosotros está en lidar es a lo que nos dedicamos la verdad yo no conozco casos de estimaciones de volúmenes de madera a partir solo de fotos incluso fíjense en que para hacer la estimación nosotros con lidar a partir de un vuelo de un escaneo aéreo necesitamos hacer una correlación con datos terrestres de troncos ciertos diámetros de tronco escaneados con láser para poder medir el diámetro yo realmente no conozco cómo se puede hacer eso con fotos así que no les podría decir que no se puede con fotos pero si les puedo decir que si se hace con lidar lo hacemos con lidar y llegamos a los volúmenes de madera muchas gracias tenemos otra pregunta por Vico Rocha ¿de qué consta una suscripción el tiempo de duración del mismo y a qué costo? las suscripciones yo quería complementar la pregunta anterior y vuelvo a esta fíjense que con fotos va a ser muy difícil tener la altura de los individuos porque las fotos pues no ven debajo de la vegetación y entonces tampoco se pudieran llegar a tener alturas de individuos eso como va a complementar la anterior y cuando uno ve la foto a veces no se logra ni separar un individuo del otro entonces esta tarea de encontrar individuos con tal individuos se puede hacer en fotogrametría en plantaciones jóvenes que todavía sus ramas no se han traslapado entonces se cuenta cada individuo a partir de fotos pero ya cuando eso se traslapó se sobrepuso un árbol con el otro es muy complicado fotos en la IDAR como vieron en toda la presentación pues encuentras cada individuo y lo puedes segmentar luego pasamos vamos a la siguiente pregunta que es sobre las suscripciones las suscripciones básicamente están enfocadas a acompañar el crecimiento de cada profesional entonces son pensadas en tamaños de proyectos entonces tenemos la suscripción básica pensando en arrancar con proyectos hasta de 50 hectáreas al mes esa es una suscripción básica y lo que hace es que se te da toda la plataforma tanto para que captures información en campo como para que proceses y obtengas los resultados de esas 50 hectáreas no estás amarrado a un tiempo tú puedes pagar tu suscripción todo el año o puedes pagar tu suscripción mensualmente las cantidades de hectáreas son acumulables o sea si en un mes no haces tus 50 hectáreas al siguiente mes puedes hacer 100 al sexto mes puedes hacer 300 hablando de la suscripción básica te puede salir en cualquier momento lo que vas a hacer es que el equipo no lo vas a poder seguir usando el hardware eso es bueno muchas gracias tenemos tiempo para más preguntas sería la siguiente la edad puede ser usado en otras áreas con otros motivos aparte de la silvicultura sí de hecho silvicultura es una de las áreas de la IDARI pero tenemos sistemas operando en corredores viales levantamiento de información para corredores viales con el mismo básicamente piensen que en silvicultura es exploración para diseño de la plantación y esto es control de desarrollo de la plantación corredores viales es lo mismo levantamiento de información para diseño corredor vial y también seguimiento y levantamiento para control de ese corredor vial ¿cierto? encontrar grietas deformaciones señalización bueno eso en corredores viales también lo puedo usar para catastro levantamiento de edificaciones alturas de edificaciones fachadas usos cerramientos inventarios arborios en una ciudad tenemos clientes en minería tenemos clientes en agricultura en minería necesita hacer medición de stockpiles medir las excavaciones los avances detectar los cambios día tras día en el terreno cuando se va haciendo la explotación minera sí realmente son sistemas que abren un abanico de posibilidades muy grandes muchos negocios en diferentes industrias redes de energía seguimiento de redes de energía hay servicios importantes identificar las zonas de riesgo por vegetación donde la vegetación está dentro de las distancias mínimas a la línea de energía sí hay muchas industrias que seguramente me están haciendo falta contarles algunas pero bueno tenemos experiencia en todas las industrias tenemos clientes en cada una de las industrias operando así que si quieren conocer más de estas industrias también me pueden escribir así un rato les compartí mi correo andres arroba laidari.com y ahí les puedo poder compartir mucha más información muchas gracias tenemos otra pregunta laidari mediante sus modelos pueden determinar la mineralización metálica e hidrocarburos no nuestros sistemas ven no ven bajo la tierra entonces creo que no no se puede usar para ese fin lo que hacen clientes en en minería es en la etapa de exploración en minería cuando vas a conocer una tierra un terreno en un DTM de alta resolución se pueden encortar pequeñas formas en la tierra que muchas veces hablan de lo que puede haber en ese terreno o de las características de piedras pero eso se hace a partir de lo que ves en el terreno superficialmente no es que nuestros sistemas te digan que hay abajo te van haciendo como una interpretación ya de expertos en esa área para ver para ver esas pequeñas líneas fisuras y formas en el terreno que les dan a ellos pistas de qué puede estar pasando ahí o qué puede haber debajo pero hasta ahí es hasta lo que yo conozco de nuestros usos en minería muchas gracias otra pregunta dice usted recomendaría la IDAR para investigaciones de tipo geográficas depende de muchas cosas depende de qué tipo de investigaciones estás haciendo cuando son investigaciones en las que se requieren información a escalas 1.000 1.000 escalas muy grandes no necesitas slider simplemente con fotos aéreas va a ser suficiente ¿cierto? cuando la información que se necesita es solamente cartográfica pues tampoco vas a necesitar la IDAR en ocasiones información satelital es suficiente la IDAR es necesario cuando estás buscando información de precisión cuando quieres hacer una exploración en un proyecto y llevar esa misma información a etapas de diseño de diseños de ingeniería cuando quieres ver detalles muy finos como lo que les contaba en minería si cuando es crítica la precisión en los resultados ahí es cuando es necesario la IDAR bueno y cuando es crítico conocer la información debajo del terreno o caracterizar especies ¿cierto? que vas a tener datos que te muestren un tibido completo o ver el terreno abajo de la vegetación en esos casos la IDAR es vital pero cuando son pues soluciones cartográficas le haces una idea en general proyectos en la etapa de prefaculidad pues en esa etapa no es necesaria muchas gracias otra pregunta ¿qué costo tiene la suscripción básica? la suscripción básica aparte de 790 dólares mensuales muchas gracias creo que ya no veo más preguntas damos por terminado el foro de preguntas muchas gracias Antonio por el encargo de la sección de preguntas yo tengo una última pregunta para finalizar antes de finalizar esta parte ¿de qué manera tanto las escuelas las universidades o institutos como es en el caso del Instituto Tecnológico de Morelia de Zitáforo y de Mérida pueden acercarse al LEIDARI para crear convenios tanto para prácticas trabajos o ciertos cursos o talleres que pueden servir como herramientas para los futuros profesionistas bueno muchas gracias me pueden escribir a mi andres arroba lightarit .com yo rescalo con los jefes al interior nos interesa mucho hacerlo creemos que Lightar es todavía muy nuevo y hay muchas cosas por descubrir así que así que nos va a encantar trabajar junto con ustedes y hacer proyectos en conjunto así que espero sus correos y espero que junto con mis jefes podamos encontrar caminos para que avancemos y creemos nuevas cosas a partir de esta tecnología por favor escríbanme como les comparte mi correo hace un rato andres arroba lightarit .com muchas gracias ingeniero ingeniero al no haber más preguntas creo que ya vamos a dar finalizado lo que es la sesión de esta hora queremos darle las gracias por haber participado como ponente de la primera semana internacional de los drones agricultura de precisión silvicultura 4.0 y medio ambiente muchísimas gracias y nos pondremos en contacto con usted en la brevedad posible para hacer llegar su reconocimiento muchas gracias muchas gracias a todos a Carlos por la invitación y bueno estaremos en contacto saludos